¡Sigue! 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 ¡Sigue la cumbia! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dos! ¡Dos! Y el sentimiento tropical sigue sonando En este nuevo camino que recién comenzó ¡Eres bonita pero poqueta como quisiera que seas mía! Cada momento que yo te quiero, es mentirosa, no te engañes Eres bonita pero poqueta como quisiera que seas mía Cada momento que yo te quiero, es mentirosa, no me engañes ¡Muyendo la cintura! ¡Muyendo la cadera! ¡Vamos arriba mamacita! ¡Hey! 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 ¡Con mucho sabor! ¡Rico país! ¡Abre que voy! ¡Eres bonita pero poqueta como quisiera que seas mía! Cada momento que yo te quiero, es mentirosa, no me engañes Miénteme, 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 necesito tu amor Miénteme, 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 necesito tu amor Tan solamente mi amor, necesito de ti chica linda Bonita, coqueta, pero mentirosa Seguimos bailando, seguimos gozando Arriba, 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 arriba Todos, todas, como va a ser Para todo el norte, con cariño Siguete moviendo, nena, con más fuerza En la voz de Ivo Vega, escucha, escucha Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarme y tú no me dejas Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarte y tú no me dejas Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarte y tú no me dejas Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarme y tú no me dejas Y para olvidarte, vamos por más cerveza Si o no, vos fritos, buenas chicos En la caneta San Pedro, con bastante sabor Sírvete lleno, sírvete lleno Y si se acaba, vamos por más Salud, salud Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado, yo también la olvidaré Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado, yo también la olvidaré Los éxitos de siempre Ahora, en la voz de Imo Vega Con puro corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.